¿Cómo casamos la alimentación y el estrés? Aquí, con respecto a la alimentación y el estrés, lo podemos casar de manera bidireccional. Es decir, que un déficit de alimentación o de nutrientes puede provocar estrés en el perro y viceversa, el estrés en el perro puede provocar un debilitamiento, ahora lo veremos. Tenemos que tener en cuenta que en el estómago, en el intestino, en el sistema digestivo, tenemos lo que se llama el segundo cerebro, que es que el intestino, el sistema digestivo, tiene su propio sistema nervioso, que es totalmente autónomo del sistema nervioso central. A nivel emocional, repercute directamente en el sistema digestivo. El 70% de las células del sistema inmunitario también están en el intestino. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando tenemos un perro estresado? Cuando tenemos un perro con estrés, que evidentemente afecta al sistema digestivo, el 80% y el 90% de la serotonina está en el intestino, está en el sistema digestivo. Recuerda que la serotonina, esta sustancia es un neurotransmisor que está controlado por la microbiota intestinal. ¿Qué pasa si tenemos dañada la microbiota intestinal? Lo acabamos de ver. Recuerda que la serotonina se encarga del estado emocional, del estado de ánimo, se encarga del comportamiento social, del apetito del animal, del sueño, de la memoria, de la concentración. Otra cosa importante, las legumbres y los cereales se llaman lo que se dicen antivitaminas. Y al final, ni los cereales ni las legumbres son nutrientes o son alimentos que son digeribles para el perro. Las legumbres y los cereales hacen digestiones difíciles, hacen digestiones pesadas. Y esto, evidentemente, ¿por qué lo pongo relacionado con el estrés? Porque todo lo que sea desnutrición y todo lo que sea una digestión difícil, una digestión pesada en el perro, va a repercutir directamente en el estrés del animal, en el estado anímico del animal, en el estado emocional del animal. No va a estar igual. Nosotros cuando tenemos una digestión pesada, estamos bastante agobiados. La parte que se traduce con respecto a esto, al comportamiento, pues ya sabemos que es más irascibilidad, más reactividad, más agresividad, más intranquilidad, menos calma, evidentemente mucho menos autocontrol. Lo que tenemos que procurar siempre para que el perro no tenga, o sea, para que esa deficiencia a nivel nutricional no le cause estrés al perro y viceversa, ¿vale? Es procurar tener un intestino saludable.